Vos me haces acordar a un competidor que no pienso nombrar Que ya le gané dos veces y que estuvo en tu lugar Y que de tantas garzadas no quiere participar Entendés hermano, te la contesto toda No podés contra mí porque tu estilo es una bruda No podés conmigo porque este le falta métrica Te reto a ganar sin nombrar a su da métrica Tengo el estilo más potente Por eso cuando rimo lo hago con la transparencia Las manos arriba que tengo la inteligencia Me encontré un peso, lo que vale es su presencia ¡Pumbo Marihuana! 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 Unos momentos después... ...porque yo salto sobre la cabeza de tu abuela salen disparados sus ojos y se los doy de comer a tu puta vieja ¡Pumbo Marihuana! Pues por decir eso yo cojo a tu madre y como castigo la obligo a mearme la tripa y beberse un chupito de orina en mi ombligo ¡No! ¡Que me está costando retrasado! Cágate en mi trayectoria en la tañima pero sabes que no la vas a tener en tu vida No la voy a tener en tu vida tal vez, porque yo al rapear también te puedo joder Tienes una trayectoria latinoamérica también, pero todavía tienes pesadillas con el Johnny B. Mira, no hay quien se otonga Trajeros tres españoles para darte competencia pero solo hace falta uno para dejarte en evidencia Me va a dejar en evidencia que soy una verga esto rapeando es una mierda Tú solo dices que eres mi nieto Soy el padre de tu padre así que tú me respeto Si eres mi abuelo, tengo la pastilla sobre la mesa ¡Vamos a la verga! ¡Uh! ¡Ven a por este tiro, carnal! ¡Todo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Estos me subestiman y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento ¡No hay nada! ¡Mejor sigo durmiendo! ¡No! 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 Esas pendejadas mejor vuelve a acostarte pero esa respuesta a vos va a acostarte vas a empezar a respetar a tu padre la segunda siesta la pegó con tu madre ¡No! 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 ¡Verdisa! 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 Anda, háganse para atrás otra vez la misma yo soy el estilazo que te lo pone con pan a ver cómo coño explicas el voto en fa a ver cómo coño pues mira, observa voy a hacer que te sientas en mitad de la selva no gan electricity pero me van de verga porque todos los campeones mundiales son una mierda Soy una mierda, no te alivia, soy una puta mierda y de eso tienes envidia Quieres ganarme y no puedes, yo tengo la razón Tu batalla la perdiste y contra tu frustración De personaje yo soy el gratis Mira como de personaje aquí tú eres el Jackie Yo me hago el demonio y el iluminati Tú te haces el rapper y eres un hijo de papi Yo te represento para que te de cuenta no puedes conmigo aquí estoy el aumento Yo como el código no hago doble tempo pero es la diferencia que yo nací para esto Nació para esto, pa copiar la rima al Tata Naciste pa ser niño rata Y tú me sos mediocre, volvió más pelotudo Se las copias al de tu Y solo porque a este le quitaré los higos Es un profesional como Ben al Mamón Hasta el Rima el Prima o a segunda división Nací para esto, ese es el tema que te gusta a ti Ese es el tema que siempre quieres sacar y nunca caes en el beat Una vez que empiezo, más que cebado La diferencia entre los dos, que soy exitoso y tú eres un fracasado Solo está cajado pero este maldito zombie Hace Nacho Rizzo Asentido de Nacho, vos querés hacer esta mierda Pero la verdad es que yo te vuelvo a sorprender Es una boludez que vos hables del tema de él La próxima vez vendé el trapo a ver si podés pagar el alquiler Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Yo vengo a esperar toda mi vida A ver cuando aguantas cuantas nacionales consecutivas En serio, vienen a reventarme Soy el puto abuelo y no hay niñato que pueda jubilarme Yo me hizo de Bilbao Ellos vengan para hacerlo porque no pueden hacerlo Hace tiempo loco que en el video siempre te detono Eres un puto mongolo Confian las rimas de los argentinos, los hacen todos Ojo nudo, hermano, ahora tengo el contraste ¿Qué mierda sos? Hablando de mi diente, justamente vos ¿Qué cartel que sos? Yo no soy perfecto, a mí solo me juzga Dios ¿Y este tonto se perdió? ¿Me vas a hablar de sombra, de duque y junto a vos? ¿Qué pedazos, un milagro de nadie que no aparece? Hablo de Dios, justamente de ese boludo que habla a vos Ese que dice que es Dios Pero no aparece cuando hay problema entre los dos